Dale Lu, Ricky Lindo, dale Lu. Ricky Lindo, fuego, lo transforme. Que lo que es. R1, yo. Mami, vamos a hacer un coro. Ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro. Vamos a hacer un coro. Busca parte mala al día que le guste la bacanería. Mami, vamos a hacer un coro. Ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro. Vamos a hacer un coro. Busca parte mala al día que le guste la bacanería. Una que se desacate, quémate su bate. Que tenga los ojos verdes y la piel chocolate. Una que sea una curaja y una mami chula. Se me sube encima y despila el golpe de cintura. Y le digo, dale, toma. Yo sé que te gusta el dron y yo sé que te gusta perrear. Perrear. Y le digo, mami chula, es que tú te ves tan buena que esta noche te voy a castigar. Venga. Amo, ya, oh. Empezó este fucking party. La botella cuarta, andamos con Mari. Le gusta las mujeres, que le gusta la calle, que ese humo queda durísimo cuando sale, uh. Es mala la chapa, se me desacata, y fuego la trapa, fuego la bata, y Vamos y vamos hacia un coro, ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro Vamos hacia un coro, busca parte mala al día que le guste la bacalería Vamos y vamos hacia un coro, ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro Vamos hacia un coro, busca parte mala al día que le guste la bacalería Burlado del sistema, pila de efectivo, también pila de cadena Muevelo hasta abajo, hasta abajo, morena, estoy obsesionado con tu cuerpo y tu cadera Vamos a hacer un coro, pero tú eres la primera Llama pa'l y amigas que sean de la tuya, vámonos a avería Rulín, corrío, por par de días, una vaina heavy con toda canería ¡Uh! Lo hacemos donde quiera, el coro, nosotros lo hacemos donde quiera Lo hacemos donde quiera, el coro, nosotros lo hacemos Mami vamos hacia un coro, ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro Vamos hacia un coro, busca parte mala al día que le guste la bacalería Mami vamos hacia un coro, ando con los tigueres míos y bajamos todos bañados en oro Vamo' a hacer un coro, un cabal de mala al día que le guste la bacalería. Ay, chiqui lindon, fuego, yo lo transformé.